Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Yo estoy aquí metido en mantenimiento porque ya no sabe que está esto abierto, Amaro arriba de dragón, a ver si le da por asomar la cabeza por el dragón. Ah, si hay un par de balas encima. Che, Amaro arriba de dragón. No, tengo el de cala aquí abajo también. Muerta la Amaro. Uno detrás de dragón. La osa está en dragón. Tirito en el tobillo, alguien. Me mata, tío. Hay una madera bugadísima, tío. ¿Dónde la amera, tío? Salió. ¿Y qué más? ¿Qué más? La SMG hace un poquito menos de daño. La de smoke y mute y eso. Y no sé qué pasa ahora mismo. Comenzar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pocos cambios más han puesto. El G36 tiene más recoil. Y las Paz de Caveira tienen menos recoil. No, sí. Bueno, a grosso modo tiene más recoil. Me está ope. Me está ope. Me está ope. Muerto, también está, suena. Uno viene del... ...bathroom window, guys. Es replied no. No se , pada some window. Ahí no te veo nadie Suena alguien en dragón ¿Soy vosotros? Es la Libia Es la Libia Vete, vete Se metió Se metió Sube la escalera Sube la escalera amarilla Dale, corre, corre Ya está Ya ha quedado Está solo en punto, ¿eh? Sí Voy a volver Yo también vuelvo Y la cara está por el baño Es un fusil La SMG de Smoke Sí ¿Dónde está, tío? Puede que baño Ahí está Esquinado, tío Sigue en baño, sigue en baño No piques Es ranked, sí, sí, es ranked Aquí jugamos Sinta de ranked Ah, Capkan Tenemos un Kai Tengo 39 cartas Tengo 39 cartas de cancelar Mira, tío Los preferidos de estos babos son Lo ven en cocina Metana de main De extra de main Oye, la Ashe está, tío En barriles Me cago en Dios, loco Barriles Ya vengo Joder, el pavo, tío Sube main Abre, se te acaba de colar ¿Está ahí, tío? Voy a ir a la cadera Tengo otro Bueno, paciencia Permanente está en dragón Arriba, vaya Se da a Thermite, ¿no? Por main, creo Cafetería, puede ser Cafetería, cuidado Vale No, atrás Está en La puerta doble ¿Para qué no es vender? Están los dos aquí ¿Qué más? Lo de tumbarse es Puro meta, eh La peña no apunta nunca al suelo En el alto Cuidado que está con la torna aquí Abajo Fin 3 ¿Quieres que la baita es? Capaz sí Me rompió el tronco Ninjo ese, tío, ¿no? Sí O sea, Valkyria Espero que no salte justo No me voy a caer en dios Aquí arriba no va a saltar Vale, yo aquí puedo abrir Porque no han puesto nada Si ves que tal te metes Sin problema Voy a breachar No está muy cogida la sala Pero bueno Voy para allá también Por ladronera, tío Cabrón Probabilidad Espera, espera, espera La torna está abajo, tío Sí, lo tiene ahí en la puerta Sí Nada, está partiendo la mía Joder Bueno, la mente cree que La gali me rompe y otra Mira a ver qué es Por no desperdiciar la Mira y bandit Facilito, entonces No puedo evitar yo Llevar la mirada esa Madre mía, tío No me sale nada, tío No pasa nada Sobre Tidegames y Games Tío, como yo no puede fallar Tienen mi mira pero mal hecha Qué cojones es esa mira, tío Está todo reforzado Pero tienen pase 4 arriba Tiene una mira Que vaya la suena He quitado uno de los Bandits de barriles ¿Otro drop bandits quitados de barriles? Vale, podemos abrir barriles pues Ahora Hay uno en Drogas Me mata Buenas, capitán Apóyame aquí, apóyame aquí Sí, vamos aquí Mate al que supuestamente No se ganan 7 personas aquí Hay uno en trono todavía Sí, se ha metido en drogas Es hora Vamos a comer el punto Vamos a comer el punto Sí, no le corto Está aquí en azul Es el pavo El de punto Ya está Me mata Está en drogas N-N-N-N-P Drack room You can plant guys Health, defuse 75 Plantado Crackeado Es que no sé qué hace fuera Ese tío Otra vez campeando en drogas Yo no sé esta peña Me debe de gustar la meta O no Sí, sí Ahí Algo más con un breacher Eso se saca Ya también Ahora voy yo Esperando cámaras Es hora Pindos Cuidado Pindos justo Lo intro Lo mato Si me me das con el drone Lo mato Se ha movido No se nota Pero se ha movido Vale, espera Te lo digo Te lo chivate Arriba ya no hay nadie más Porque estoy lleno Está en el pasillo En la puerta Voy a cortarle Yo creo Voy a tirar el C4 aquí No ha cruzado No está en el otro lado En Spartan y eso Yo creo que no No aparece ¿Dónde está? ¿Se fue a punto? Sí puede ser Tengo un pavo con C4 en la mano Aquí es holdeado Me mata despacio Joder Es que se loco Ay En el cielo En ese pequeño detalle Puede ser 4 Lo va a trickear Mátalo ahí No lo mato Te ayudo No le tengo a un gol Por un pixel Es que yo creo No le tengo a un Al loco Es hora Sí, pero lo mataba Pero no está trickeando El gilipollas ¿Dónde? Hay uno en chimenea Un chimene Madre mía Madre mía 84 Wuz Uno dragón A seguir One dragón Que putada Que el que faltaba Por vital Era el puto Lesion Tío Hubiese matado al bandido Si entraba One dragón La ha calentado demasiado A 15 segundos Eso es abajo Eso es abajo Right Yeah Mira el gilipollas Porque está trickeando Si hago que pongo la carga Y le abre Y le piqueo los pies Lo matamos Porque está trickeando Y no es mejor hacer eso en bidones Más seguro También Spawn en la ventana Van a pujear otra vez Drogas Sobra Pues si Por ahí va Puede Cuidado con tu Puede Ya miro yo Ladrones Salió un acostado De fuera De la ventana Este ángulo Da bastantes alegrías A ver si nunca Mira Me han metido dron Viene la Twitch A dronear He roto un dron Bien Yo sigo aguantando A ver Entra Por favor Me cae mi trampa Perfecto Es que es tan bonito Este spot Que fin funciona No sé que tengo Defuser aquí No puede abrir la vida Que salieron De las minas En Finals No Volví a morir Pero en la última ronda Del torneo Mi equipo Salió con el otro equipo Y nos dejaron ganar No matamos a nadie Simplemente nos dejaban Meter la caja Fuera de balcón Fue un poco raro Creo que tengo ahí El defu ¿No? Abre una línea Si quieres Abre ahí una línea Que con la mira lo veo No me importa No me importa Dentro del punto No me importa No tiene el defu Si es la Twitch Esa Twitch inside guys El último está en gong Está en gong, creo. Dragon. Ah, real. No he hecho las líneas en la pared de momento, lo cual nos ayuda. Capcam va a poner Capcam en la puerta, creo. Spawn trap, ojo, ¿no? Buah, no juego yin yo desde... Habría que coger primero un poco... Dragon. ¿Tenemos para abrir o...? No, a ver. Tengo granada, eh. Voy a intentar. Sí, sí, a ver la graviña. ¿Me espera? Sí. Te miro Dragon. Estos están puseando Cafetería. Sí, está solo el Capcam en la bomba. Está el solo en la bomba, tío. Hay Capcam ahí, hay Capcam en la bomba. No veo. Se va, se va, se va, se va. ¿Se va? Se piró, se piró de bomba. Volvió, volvió. Hay uno, hay uno. Muerto el Capcam. Hay mutecillas. Bro, we are inside, we are inside. Uno detrás, uno detrás, muerto. ¿Estás jugando? Como un... De hatch, de hatch. Voy a tirar el humo a Mewel, perdón. Perdón, 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 perdón. Igual, vale. Está en pasillo de... Yo tengo Dragon, eh. Tengo Drone en Dragon. Lo siento Mewel, te flasheo, vale? Igual, igual. One coming Dragon. Dragon, Dragon. Sí, está al final de pasillo. Ahí, 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 a ver. Está encajado, eh. Tu madre es hora. Mewel si no la líes, Rook. Don't pick. One coming, one coming, one coming, Dr. Dragon. Se levanta, eh, Mewel. De la puerta. No le piques, no le piques. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Muerto? Silla, silla. A la izquierda uno de vida, Mewel. De cadera lo mata. GG. Joder, qué susto. Menos mal que el termito estuvo avispado con el SEDA, porque si no... Oye, el cráneo me ha dado el tormento. Vale. Salió worth it, salió worth it. No estás mal, ¿no? Eso es fantástico, tío. Valería. Van con el tal. Por favor. De nada seasse. Por favor. No vas a des� arragar. Donate. Ah, no. Sin Mother. Doscen. Al家. Miles Alam. glaube.